hazme reír. Definiciones. Persona que por su figura ridícula y porte extravagante sirve de diversión a los demás. Persona que provoca la risa o la burla de los demás debido a su aspecto o a su comportamiento ridículo. Persona risible por su ridiculez o extravagancia, sus exageraciones le han convertido en el hazme reír del grupo. Sinónimos. A defesio, bufón, mamarracho, espantajo, espantapájaros, payaso, tipejo, facha, estantigua, esperpento.